Ese toco va a ver.... ¡Uuuuuuuuuuu! AHHHHHHH ¿Como yo te pongo ahí? AHHHHHHHH AHHHH AHHHH El otro es , el otro es, el otro es , el otro es El otro es, el otro es decir, el otro es decir... Le tengo la casa dando el corte para allá ¿Quien CRA? ACHIAR ¿Pueno si me ha ayudado? ¿Es malo? ¿Quien es un ciego? ¿Veas a jugar con esto? Gracias.